Los fenómenos sociales que vivimos son cada vez más complejos. La inseguridad, la mayor preocupación de la sociedad. Activistas y académicos piden detener la violencia. Generación de confianza retoque en frente a la... Más de la contaminación del río Santiago solicitan... Es necesario observarlos con una mirada crítica. Te invito a un espacio interdisciplinario en el que profesores e investigadores del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades los analizan para brindarnos un panorama reflexivo y a fondo. Gracias por ver el video.